Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sarraga Montoya y yo voy a ser como moderador del presente conversatorio, ¿verdad? Y bueno, junto con la compañera Úrbica Estanía Wilka. Y bueno, rápidamente, y repito nuevamente, mi nombre es Alejandro Sarraga Montoya, yo soy miembro del equipo motor de Río Urbano y soy co-coordinador, bueno, mi compañera nuevamente Úrbica Estanía Wilka y ella también es parte del equipo motor de Río Urbano y es la otra co-coordinadora del equipo de entidad y territorio del proyecto Río Arles. Bueno, bienvenida nuevamente a este conversatorio que lleva por nombre Recorrer el Territorio, Ecoturismo Urbano y Estrategias de Educación Ambiental. Y bueno, como pequeña introducción, lo que quiero decir es, no podemos amar lo que no conocemos, mucho menos protegerlo. En un contexto urbano donde los espacios naturales siguen la tendencia de estar aislados, invisibilizados y no forman parte de la cotidianidad de la gran mayoría de la población, son claves las iniciativas que buscan su visibilización y visitación. Sí, para continuar un poco lo que venía diciendo el compañero Alejandro, en verdad que no podemos amar lo que no conocemos y mucho menos protegerlo. Y justamente en un contexto urbano donde los espacios naturales siguen la tendencia de estar aislados, invisibilizados y no forman parte de la cotidianidad de la gran mayoría de la población, son claves estas iniciativas que buscan la visibilización y visitación. Y justamente con esta conversación lo que buscamos es poner en valor la importancia del ecoturismo en zonas urbanas, como parte de procesos de educación ambiental y de protección de nuestros espacios naturales urbanos. Para ello, partimos de las siguientes premisas. Las imágenes y percepciones que tenemos de las ciudades y sus espacios naturales condicionan la relación que tenemos con estos, porque determinan nuestras actitudes y comportamientos hacia dichos espacios, influyendo a su vez en la conservación, evolución o deterioro del paisaje. También es importante recordar que cada ciudad es distinta, cada una tiene su propio paisaje definido y en un contexto donde el paisaje natural urbano ha sido relegado por la dinámica de la ciudad caótica, verdad, y su importancia, ésta tiende a quedar en el olvido. Y por eso justamente es necesario lograr esta profunda reconversión de la ciudad y su relación con el entorno natural. También cuanto más conocimiento tengamos sobre el territorio que habitamos y sus espacios naturales, mejor podremos protegerlos. De esta manera, al explorarlos, reconocerlos desde la experiencia directa, ayuda mucho a enriquecer nuestra percepción hacia los mismos, sensibilizarlos y también poner en valor su gran importancia. De esta manera, el ecoturismo ayuda a preservar y fomentar el respeto a esta parte especial de nuestro territorio. Alienta, por ejemplo, a los viajeros, a los locales, a los extranjeros, ayudar a proteger el medio ambiente y contribuir también a las comunidades locales a un nivel mucho más profundo que los turistas de paso. Y finalmente, el comportamiento consciente y de bajo impacto de los visitantes, la sensibilidad y el aprecio por las culturas locales y la biodiversidad, el apoyo a los esfuerzos de conservación locales y los beneficios sostenibles, más la participación local en la toma de decisiones, son ejes fundamentales en estas iniciativas de ecoturismo. Y bueno, justamente el día de hoy tendremos tres experiencias muy interesantes que ponen en práctica, de alguna manera, el ecoturismo urbano. Entonces, le paso la palabra a Ale para que nos presente a los que van a compartir hoy. Ok, solo para probar, ¿se me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, los tres panelistas serían Alonso Griseño Rodríguez, él es arquitector, gestor cultural e investigador, consultor en sostenibilidad y procesos participativos, graduado de la Universidad de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Es fundador y director del río urbano. Esta es una iniciativa ciudadana que busca generar un cambio cultural hacia los ríos y sus entornos urbanos, impulsando distintos procesos de involucramiento, educación y empoderamiento ciudadano. Forma parte del equipo del Comité Local del Corredor Biológico Interurbano Río Torres Reserva de la Biósfera y del equipo de Ríos Limpios Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030. Además, es coordinador del programa Recorridos, espacio donde se impulsa la visitación a ríos y espacios naturales urbanos y es coordinador del proyecto Río Bardas, comunidad de investigación y acción para la descontaminación de los ríos de la gama. El otro panelista es Andrés Ortiz Mora, ingeniero ambiental del Tecnológico de Costa Rica, oriundo de Tres Ríos de la Unión de Cartago y, bueno, él ha sido voluntario en la asociación Movimiento Triví Limpio desde su fundación en 2008. Desde ese momento participó en las actividades de la asociación. Esto desde sus 19 años es parte de la Junta Directiva de la asociación. Entre las tareas que ha desarrollado se destacan programación y ejecución de actividades para el cumplimiento del PBAE, coordinación, promulgación y comunicación de otros proyectos relacionados a educación, reforestación, campañas de recolección de residuos sólidos en ríos y comunidades y protección del recurso hídrico. Además, ha realizado tareas de coordinación de voluntariados empresariales, coordinación del Observatorio Ciudadano del Agua en San Diego, representación en distintos grupos interinstitucionales como el Corredor Biológico Interurbano Bicentenario Triví. Bueno, y también ha participado en las organizaciones de actividades recreativas y concientización en las comunidades cercanas como botatours, picnics en el río y conteos y avistamientos de aves. Actualmente, todavía no tiene 25 años y es el presidente de la asociación. Y la última panelista se llama Raquel Bon Guzmán. Ella es bióloga graduada de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con experiencia trabajando con personas locales de la península de Osa en el monitoreo con cámaras trampas de mamíferos terrestres grandes y medianos. Ha trabajado por dos años en educación universitaria en Monteverde. Asimismo, ha realizado consultorías para el Fondo de Biodiversidad Sostenible la WWF Mesoamericana en pro de la Asociación Amigos de Felinos y recientemente este también ha trabajado en educación ambiental secundaria y primaria en la Reserva Pacuare y en Batán de Matina. Trabajó como guía del Jungle Campus Tour de Oropopo, el cual se realiza en las áreas verdes de la Universidad de Costa Rica en San Pedro y Sabanilla desde marzo de este año. Y bueno, estos son nuestros tres panelistas. Para que sepan un poco cómo va a ser la dinámica, está dividida en dos partes. La primera, cada uno de los panelistas va a tener 15 minutos para hablar justamente del tema de este conversatorio que nuevamente se llama Recorrer el Territorio, Ecoturismo Urbano y Estrategias de Educación Ambiental. Una vez los finalistas terminen su intervención, la segunda parte consistirá en la apertura a preguntas y consultas que tengan bueno, todos ustedes que nos están acompañando, ¿verdad?, hacia los panelistas. En este caso ustedes pueden indicar una pregunta específica a alguno de los panelistas o también una pregunta que vaya dirigido a más de uno de los panelistas. Y bueno, sin más, damos inicio empezando por Alonso y bueno, luego continuaremos con Andrés y para cerrar con Raquel. Sin más, Alonso, les cedo la palabra. Buenas noches a todas y todos. Gracias primero por estar acá y bueno, gusto acompañarles hoy como panelista. Bueno, nada más para tal vez comentar, bueno, gracias Urpi y Ale. Por ahí nada más mencionar, bueno, yo soy arquitecto y mi acercamiento con los ríos urbanos y también con esta actividad dentro del marco del tema de fomentar la visitación a este tipo de espacios, de ríos y espacios naturales urbanos viene y surge más bien desde un enfoque inicialmente académico, pero más que digamos desde el tema de arquitectura de ciudad, sí poner en contexto que mi acercamiento inicial va ligado a un contexto de teórico, digamos más en la parte de psicología ambiental, un encamamiento más desde, bueno, para quienes no conozcan el concepto, en psicología ambiental lo que busca es explicar o analizar más bien, estudiar en la parte de cómo el ser humano y el entorno construyen su relación mutuamente. Entonces, mucho más bien también de entender cómo esa relación y percepción que tiene la gente hacia los espacios influye en su relación a este. Mucho de otra manera también dentro del contexto de lo que es río urbano, partimos más bien de, nosotros decimos que más que limpiar ríos, nosotros limpiamos mentes para limpiar ríos y de otra manera nuestro enfoque en gran medida es entender ese transforme cultural sobre los ríos urbanos, ríos, ríos espacios naturales urbanos y de otra manera planteamos esa necesidad de cambiar esa forma en cómo vemos, sentimos y nos relacionamos con eso. Hacemos un montón de cosas, dentro de eso es el tema de los recorridos y lo que llamamos nosotros el programa Recorridos, que de otra manera también es una de las primeras actividades en el territorio que empezamos a realizar, eso desde mayo de 2012 venimos generando ciertas experiencias y dentro de eso plantear, primero que todo también como les mencionaba, dentro de eso entender y querer transformar esa relación de la gente con sus retornos de río y espacios naturales urbanos, partiendo de una realidad en donde los ríos urbanos son negados, son invisibilizados, espacios residuales y básicamente no hay un contacto directo y mucho de lo que sabemos o percibimos de ellos es mucho en relación también, no en base a experiencias directas sino más bien a lo que pensamos de ellos. En esto más bien, a partir de esa necesidad y de ese transformar también es aceptar que de otra manera las personas no conocen sus ríos urbanos, los imaginan y aquí hablamos más bien de que no forman parte de la cotidianeidad, los negamos, los invisibilizamos, existe un rechazo cultural hacia esto y de otra manera también por las condiciones de la ciudad, que realmente no hay acceso, no hay visibilidad y en algunos casos los únicos puntos donde logramos verlos es posiblemente donde se están contaminando, pero de un lado dejamos de ver otras cosas, pero sí plantear que también esa necesidad de la experiencia directa. Cuando planteamos más bien, bueno, los ríos urbanos, el concepto de ríos urbanos, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué son las primeras imágenes que se vienen a la mente cuando planteamos este concepto, el río urbano? Posiblemente va relacionado a esto, quizás es porque si bien digamos más nos preocupa, pero también es lo que más se habla y quizás de una otra manera, el solo hablar de esto nos deja o nos invisibiliza los otros aspectos de que también podemos encontrar en los ríos urbanos, no solo es el deterioro, no solo es la contaminación, sino que también podemos pensar que de otra manera en los ríos que hoy son urbanos, en muchos casos también nos hablan de parte de la identidad de las comunidades, de cómo han vivido, de cómo se han relacionado, cuáles han sido esas actividades domésticas, económicas y otras, que de una otra manera donde se ha expresado la relación de la gente con sus ríos, entonces en muchos casos también podemos encontrar nuestra estructura, como canales, puentes, túneles, represas, que de otra manera también van a dar esa relación y aprovechamiento de los ríos, que las mismas comunidades de otra manera dejaron esa huella. Es de otra manera también, en medio de las ciudades en los últimos vestigios, en gran parte del bosque, son estos corredores por excelencia, corredores biológicos por excelencia y todo lo que representan un bosque en medio de la ciudad, en este caso. Hablamos, bueno, de fauna, en muchos casos, muchos de nuestros ríos que si bien son de los más contaminados, lo llámese de los más contaminados de San José, aún hay deer, hay ranas, hay peces, hay otro tipo de mamíferos, reptiles y otros, que habitan en estos espacios y de una otra manera nos dan la esperanza de que son espacios que aún están vivos. No quiere decir que están sanos, pero sí quiere decir que están vivos. Y de una otra manera también nos remite al tema de la memoria. Dentro de ese tema también el tema de identidad, porque de más allá también de entender cuál fue esa relación histórica de la gente. Y de otra manera también entender que inclusive siglos, bueno, décadas atrás, hace un siglo quizás, a principios de siglo, por ahí inclusive a mediados del siglo, digamos de 1950, aún en algunas partes que se visitaban, eran lugares de encuentro. Estas imágenes que estamos viendo son del río Torres, pero plantear que inclusive hay partes con otros ríos, digamos que inclusive por ahí en los años 70 aún había visitación, digamos, de estos ríos, como el Tiribí o el Marigar, por lo menos en las partes bajas, que son las partes más afectadas ahorita. Haciendo la salvedad que en gran parte muchos de estos ríos hoy por hoy aún, bueno, nacen limpios y en algunas partes se puede visitar, pero sí partir que en la parte más urbana, en la parte más urbana son, tienen gran afectación. Plantear, digamos, de nuestro abordaje que los ríos que hoy son urbanos son lugares también de contrastes. Eso implica que no solo están los negativos, sino que son aspectos que es importante también visibilizar, visibilizar los otros aspectos, los que generan ese balance entre las partes positivas y verlo también como lugares de contraste. Eso a partir de que de este bien es nuestro enfoque. A partir quizás, esta imagen que estamos viendo es una imagen del río Torres. Esto está tan solo cerca de 500 metros del centro de San José. Es un bosque secundario, un bosque, un gran bosque, galería, un gran cañón y una gran biodiversidad. Un gran parche de bosque que lamentablemente poca gente conoce. Ahí plantear también esa motivación de por qué visitar estos espacios. En esta línea, bueno, recordar algo que en algún momento me dijo la primera persona que yo llevé al río Torres, en este caso a esta zona, que bueno, Mauricio Leandro era el psicólogo ambiental, y en su momento él, cuando yo lo llevé a visitar y a conocer esta zona, él me mencionó que yo lo llevé a conocer el corazón del río. Y bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa darnos cuenta de esa vitalidad que podemos encontrar en medio de la ciudad? Y también evidenciar de una manera también que en estos contextos, valga la palabra, en estos contextos echamos la caca, en estos contextos echamos nuestros residuos óleos y realmente no valoramos lo que tenemos, simplemente porque en gran parte no estamos viendo. También es partir en eso, que realmente, ¿qué significa ese viaje al corazón del río? Desde el río urbano, bueno, partiendo también de la premisa y por qué se viene trabajando en el programa Recurridos, es esa visitación, realmente si la gente no conoce los ríos urbanos, si la gente los imagina, es plantear también esa necesidad de explorarlos, de hablar el río en el río. A partir de eso, se vinieron generando ciertas experiencias de ese contacto directo, inicialmente con la academia, eso parte de las ideas académicas, para hablar quizás con temas más formales, pero de un contexto de analizar y estudiar dentro de ese intertacto directo, pero posteriormente también plantean, surgen otros formatos dentro de este recorrer, dentro de este visitar, vinieron más bien ampliarse esta serie de caminatas, recorridos, guiados, donde se empezó a generar una dinámica más de hacer visitación a lugares representativos, en este caso de ríos urbanos, mucho vinculado a lo que es el río Torres. De eso más bien abordar, igual, dentro de ese discurso integral, donde no sólo visibilizar tal cual lo negativo, porque tal cual va a ser evidente, sino mostrar esos bosques, mostrar los esfuerzos de las comunidades, mostrar parte de la historia, generar espacios de convivencia, a partir de la interacción como tal, pero también dentro de la dinámica de picnic, también eso es parte importante de esa convivencia en un espacio verde urbano, que de otra manera podemos tener esas dinámicas sociales aún en estos espacios. Dentro de eso, bueno, también se generan otras experiencias, ampliar también otros ríos, como los negritos, en ciertos contextos, otros ríos también como el María Aguilar, también se vinieron explorando partes como lo que son generar experiencias dentro de la dinámica de recorridos nocturnos. Aquí partí quizás dos ejes principales. Dentro del generar este reconocimiento de diversidad, de esa diversidad que podemos encontrar en el bosque urbano, que igual, ya estamos hablando, generalmente en el centro de San José, hacer recorridos en medio de un río, en el centro de San José, la gente quizás no pensaría esto, pero nosotros exploramos estos bosques en medio de la ciudad para esto, para explorar la diversidad, las ranas y otras especies que uno puede encontrar ahí. Pero, el tema de la diversidad, pero sí mencionar por ahí, un recorrido por el río Torres, donde inicialmente se hizo una caminata a ciegas, ok, se hizo una caminata a ciegas a lo largo del, para llegar al río Torres se hizo una caminata a ciegas, todos y con nosotros cerrados, y al llegar al río, a la zona del río, a la parte de bosque, abrimos los ojos. Eso es un contexto de un curso muy específico de la OCR, pero es mencionar que en este caso, ahí experimentamos más bien con el tema de generar ciertas sensaciones y que a partir de eso, privarnos de la vista, abrimos otros sentidos y al llegar al bosque, quizás nuestra percepción fue más amplia de lo que esperábamos. Otras experiencias vienen manejándonos también con la construcción de elementos artísticos, de generar recorridos de dibujo. En ese caso, mezclarlos con otros colectivos de artistas para ir a interpretar el río. Es una perspectiva de expresión de nuestras personas miradas a partir de lo artista, el nombre que le podemos dar a estos espacios y reconocer también otros aspectos. Se ha venido también desarrollando metodologías o formar en el campo, digamos, más con chicos y más, con parte de recorridos educativos. Eso es de una manera para plantear eso, dentro de esa parte, de esa necesidad de, a partir de esa experiencia directa, cambiar la percepción de la gente. De una manera estamos hablando de que es realmente darnos cuenta de lo que hay, de lo malo, pero visibilizar y tomar en cuenta también el valor que hay de los espacios que conviven. De otra manera también es evidenciar que esa necesidad de tomar los espacios de los ríos y espacios naturales urbanos como parte de la identidad de estas comunidades. Y de otra manera de plantear que a partir de eso, de reconocer ese valor para realmente poder valorar, amar y proteger. Sin plantear quizás muchos, digamos, de los problemas quizás podemos enfrentar a la hora quizás de acercar a la gente o a esta dinámica como tal en un contexto general, que tenemos que ver más bien a nivel de contexto de qué pasa en los ríos urbanos, es entender que a fin de cuentas va a estar afectado de otra manera, ya de por sí, no son las mejores condiciones ambientales, estamos hablando que ya mencioné el tema del deterioro físico ambiental, pero como mencionaba también al principio, la negación física de otra manera también implica que a nivel de adaptar a este tipo de actividades también hay que generar las posibilidades de acceso, de visibilidad, de dejarlo o dejar de que, más bien evitar que sean espacios residuales, como integrarlos a la dinámica de la gente. Y mucho también quizás de los grandes retos que podemos afrontar es este rechazo cultural, que de una manera también tiene que ver con por qué trabajamos en eso. No todo el mundo se trata de un recorrido por un río urban, hay que tener cierta sensibilidad, pero de otra manera también es un reto como acercar a todo el mundo a que conoce a sus ríos urbanos, que es hacer los cotidianos, que es cómo generar ese sentido de pertenencia, hacer que la gente lo sienta como propio, que lo quiera y le interese. Entonces, me interesa plantear más bien esos temas, de una manera, dentro de la dinámica en general, que no solo es más de la licitación, también hay que reacondicionar ciertas cosas, facilitar que las instituciones ayuden a integrar este tipo de dinámicas a sus temas de educación ambiental, el tema de las escuelas y demás, que realmente promover este tema de la licitación de este grupo. Bueno, es importante que la gente visite, reconozca y valore el territorio para que realmente lo pueda proteger. Por ahora, bueno, esas son las primeras ideas que me gustaría hoy compartirles, y bueno, seguiría ahora en la parte de las preguntas más adelante. Muchas gracias. Por ahora, bueno, pero nada más, última idea. Va ligado también al tema de que es necesario reprender el convivir en los ríos, de otra manera, todo este trabajo también es cómo reconstruir ese tejido social hacia estos. Pero bueno, vamos a decir, por favor. Ok. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alonso. Antes de cederle la palabra a Andrés, solo quería agregar que las personas que tal vez no, bueno, que deseen, pueden ir agregando sus preguntas al chat, y posteriormente cuando se abra el espacio de preguntas las estaríamos diciendo. Nada más para que sepan. Y bueno, sin más que agregar, este... Bienvenido a Andrés. Buenas noches. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Andrés Ortiz, soy el presidente de la Asociación Movimiento Triví Limpio. Y les voy a compartir un poco de nuestra experiencia en torno al ecoturismo, o al turismo ecológico, aquí en el Cantón de la Unión, que es donde trabajamos. Principalmente en la microcuenca del Bío Triví, aunque también con algunas de nuestras actividades abarcamos la microcuenca del Bío María Aguilar en ocasiones, o en otras... nos hemos pasado o hemos hecho actividades en otras microcuencas más alejadas. Nuestra organización surgió en el 2008, finales de 2007, inicios de 2008, con una de las primeras actividades, que fue una limpieza en el río Tiriví. El objetivo de esto era hacer conciencia en la gente y ayudar, de cierta manera, al río, eliminar la contaminación y eliminar el pensamiento de contaminar el río que tenían algunas personas. Entonces, esa fue la primera actividad que tuvimos. Luego surgieron otro tipo de actividades que buscaban más generar conciencia en las personas. Dentro de ellas están las actividades relacionadas con turismo ecológico. En nuestro momento las nombramos VotaTours. El grupo de personas que estaba a cargo de la asociación en ese momento decidió nombrarlas así porque eran, como lo dice el nombre, son tours que se hacen en el cantón, en espacios verdes, en espacios naturales, y para los cuales en muchas o en la mayoría de ocasiones se necesitaban botas. Ese es el origen y es nuestra primera actividad relacionada más al turismo ecológico dentro de las otras, las reforestaciones o las campañas de limpieza, charlas educativas. Pero esta fue la primera actividad enfocada más que todo en pasear, conocer, generar conciencia en las personas de que el cantón tiene espacios verdes, espacios bonitos y la microcuenca del Viotiribí también. Tenemos diferentes actividades en diferentes sectores del Viotiribí, de la microcuenca del Viotiribí. Voy a mencionarles aquí brevemente porque hay unos proyectos en los que hemos estado trabajando, otros, bueno, en conjunto con otras organizaciones y otros que tenemos propios. Entonces lo he ido, lo sectoricé para esta presentación en la zona protectora del Viotiribí, que se ubica en la parte alta, en dulce nombre de la Unión. Tenemos los botatours que ya les comenté, con diferentes enfoques. Normalmente o comúnmente buscamos generar conciencia y generar espacios para conversar, como pueden ver en la imagen de arriba, espacios para conversar sobre las problemáticas ambientales, sobre posibles soluciones. Entonces, dentro de las caminatas hacemos una pausa o buscamos espacios donde se nos permita la conversación. Por ejemplo, la primera foto de arriba a la izquierda es la catarata Vance, una de las cataratas que se ubica en el Viotiribí, de las más bonitas. De hecho, ahora van a ver otras fotos. Hay varias que nos ayudó a tomarlas, Alonso, con el dron. También, en una de las visitas que hemos hecho, normalmente la hacemos en temporada seca, para tener espacio para caminar, porque es una caminata en su mayoría sobre el río. Y ahí tenemos espacio para hacer picnic, para recolectar residuos sólidos también de camino, y para hacer conciencia. Luego tenemos otros espacios, como el que se ubica abajo, a la izquierda. Esto era una planta generadora de electricidad, una planta hidroeléctrica, que utilizaba el agua de esta cascada, de esta catarata, de este río, para producir electricidad hace varias décadas. Entonces, hacemos caminatas por ahí, para que la gente que no había nacido, o que no conoce de la historia local, se entere un poco. Luego también tenemos un Votatour especial, que es el que dedicamos a la potabilización del agua. Generamos un espacio para que la gente aprenda también, sobre cuál es el proceso que lleva el agua, antes de que llegue a los tubos. Luego, dentro de esa misma zona, dentro del... Se llamaba Los Lotes, por si alguno lo reconoce. Ahora se llama Parque Ambiental Municipal Biotirbí. Esta es una iniciativa de, como lo dice el nombre, un parque ambiental, pertenece a la municipalidad del terreno, sin embargo, hemos trabajado del proyecto de la mano. Ahí, en ese parque, es donde tenemos nuestra mayor cantidad de reforestaciones. También hemos trabajado con parte de la influencia política que tenemos para impulsar estas iniciativas de turismo ecológico. La administración va a ser de la municipalidad, pero tenemos un nivel de incidencia importante en esa zona. Por ejemplo, aquí pueden ver una de nuestras reforestaciones. A la izquierda, como está hace un año, a la derecha, como estuvo en algún momento, hace 13, 14 años. Y hay varios espacios que permiten que sean apreciados por la comunidad y por grupos educativos, grupos de estudiantes, de investigadores y la comunidad en general, que pase un buen rato conociendo el río, conociendo la naturaleza que hay en este. Por otro lado, tenemos la zona protectora de cerros de la carpintera. maneja una situación completamente diferente ya que es una zona protegida en su mayoría privada, en su gran mayoría privada, en la zona protectora de TIRVI es en su mayoría o una gran parte de administración municipal. Entonces podemos tener cierta incidencia más importante ahí. Aquí hay que conversar con los dueños. O tenemos relación con varios de los dueños de terrenos grandes. Entonces se nos ha permitido a lo largo de los años hacer diferentes botaturs. Un lugar reconocido por la gente del Cantón, la Piedra del Encanto. Son piedras gigantes que están cerca de unas nacientes. Por ahí nace un viejuelo. Entonces también tiene parte de eso, la parte de la belleza escénica y también la oportunidad que dan esas pequeñas cuevas que se generaron por las piedras gigantes. Luego aquí, arriba a la derecha, tenemos el potrero Los Pinos, al que fuimos en varias ocasiones. Hay parte de lo que pueden ver en las imágenes de la recepción de la comunidad. Algunas de nuestras actividades que estaban enfocadas, o están enfocadas en, más que todo en educación y en concientización. Algunas charlas, algunas actividades, festivales, no lograban llamar tanto la atención de la gente, pero las caminatas a estos lugares que son ampliamente reconocidos en el cantón eran las actividades o han sido las actividades que más gente han atraído. De hecho, en una visita a Los Pinos fueron más de 100 personas. A la Catarata Avance también, en una de las ocasiones, más de 100 personas. Y de todas esas personas se les puede llegar de cierta forma con estos pequeños espacios que generamos dentro de las caminatas para que tengan un nivel de conciencia mayor. No es lo mismo llegar nada más y caminar que llegar, hacer una pausa, escuchar el río, escuchar las aves, conversar de la problemática, hablar con otra gente interesada. También aquí hago una pausa para destacar la importancia de la colaboración con instituciones. En este caso, Fuerza Pública, al hacer caminatas a lugares peligrosos o lugares no tan seguros, es importante tener algún tipo de colaboración de Fuerza Pública. En este caso, nos acompañaron un par de oficiales. Tener los permisos necesarios también es bastante importante para que mantener el nombre de la organización, tener buena relación con los dueños, es importante. De hecho, últimamente se nos ha negado el acceso al potrero de los pinos, perdón. Y entonces, nosotros lo que hacemos es buscar otra alternativa. Entonces, buscamos otro sector donde todavía tenemos acceso, permiso de los dueños y hacemos las actividades ahí. Esto es de lo importante para no generar problemas con la gente para posibles actividades futuras también. Bueno, aquí mismo en la zona de la carpintera tenemos una actividad o un proyecto de generar senderos de cierta manera que pueden ser utilizados por el público utilizando los los caminos que ya hay creados. Entonces, en conjunto con la Asociación Movimiento Cívico y con el tecnológico generamos, ayudamos a generar ciertos mapas, ciertos brochures donde se levantó un inventario de árboles, se levantó el sendero con nivel de dificultad, el recorrido está. Entonces, esto nos facilitaría en el futuro poder generar una ruta habitual con grupos de población, incluso generando recursos para la organización para enfocarlo en campañas de reforestación, en campañas de limpieza de río, campañas educativas en centros, en colegios, en escuelas. Y este es uno de los proyectos más importantes con los que hemos trabajado y estamos a la espera o en coordinación con los dueños de las propiedades para que se permita hacer esta actividad. También tenemos actividades en otros lugares, por ejemplo, generamos potatours en la parte alta del Cenombre, cerca de la zona protectora, pero no en ella, donde visitamos fuentes de agua. Esta, por ejemplo, es en el Águila, administrado por el AIA. Hay que hacer los contactos con ellos, solicitud de permisos. Antes era mucho más sencillo, ahora, últimamente, las instituciones están poniendo muchas trabas para permitir el acceso. Entonces, en los últimos años no se nos ha permitido, pero igual, el camino por vía pública y por terrenos de la UCR que sí nos han facilitado el acceso durante los últimos años y luego conocer la estructura al menos por fuera, ya que no dejan el acceso para proteger el recurso de hidrógeno. Por mi parte, esto sería nada más me queda resaltar la importancia del trabajo en equipo, la organización y la comunicación con otras partes involucradas, dueños de terrenos, instituciones públicas, instituciones o grupos privados. En nuestro caso ha sido muy importante la interacción que hemos tenido con la Municipalidad de la Unión, principalmente porque ellos son los administradores de ese terreno, se nos ha permitido trabajar ahí y hemos también ayudado un poco a facilitarles recursos y a facilitarles o a presionar de cierta manera políticamente para que se puedan tener estos o se pueda tener la autorización para hacer el parque, para generar los senderos que esperamos pronto se pueda abrir, se rehabiliten los senderos, los caminos y podamos tener un proyecto de ecoturismo aquí en el Cantón de la Unión y viendo hacia un mediano plazo la otra alternativa que les comentaba en los cerros de la Carpintera donde ya hay ecoturismo privado pero que esta otra alternativa nos podría generar recursos para reenfocarlo y reinvestir en campañas de educación y en campañas ambientales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Andrés por la presentación y hablarnos de parte de las labores que realiza la Asociación Movimiento Tribilimpio y bueno, les damos el espacio ahora a nuestra tercera panelista Raquel, el espacio es suyo. Buenas noches, con las fotos no sé si al final Alonso me iba a ayudar o si las pongo desde acá. Ok, gracias. Bueno, sí, para presentarme otra vez un poquito mi nombre es Raquel Bone y soy bióloga y graduada de la Universidad de Costa Rica para comenzar y creo que lo inicial o para introducir un poco estoy representando a Oropopo Experience una compañía que realiza tours en varios lugares del país pero en específico en el que yo colaboro como guía es el Jungle Campus Tour lo cual quiere decir es un tour que se realiza en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica tanto en San Pedro ¿verdad? en el campus central en la ciudad universitaria Rodrigo Facio y también en las deportivas en las instalaciones deportivas que se encuentran en Sabanilla este tour normalmente tiene una duración de dos horas y media tres horas en el cual realizamos una visualización ¿verdad? y dentro de lo que es el nombre de Oropopo ¿verdad? de ser como un guo que presta atención digamos dentro de esta filosofía prestar atención a detalles que muchas veces este no y simplemente no estamos enfocados dentro de todo este contexto que mencionan mis compañeros de un ambiente urbano donde sentimos que tal vez todo está muerto ¿verdad? o que ya no hay naturaleza y verdad que más bien prestando atención como un bug nos damos cuenta de que en realidad es increíble la cantidad de vida silvestre que sobrevive en la ciudad o sea la universidad está también rodeada por una zona sumamente urbana y aún así es increíble la cantidad de especies que se pueden avistar en estos pequeños pulmoncitos que quedan ¿verdad? en medio de esta matriz toda llena de cemento pero bueno dentro del tour entonces en estas dos o tres horas y media la idea es que las personas tengan una experiencia ubicando viendo aves tenemos ahí en Sabanilla una colonia increíble de oropéndulas que tienen sus nidos ahí entonces ya solo con iniciar ahí creo que bueno la mayoría de la gente se queda maravillada de ver todo o sea es increíble todo de verdad el comportamiento social de estas aves cómo construyen sus nidos de dónde obtienen el material para hacerlo de dónde obtienen los alimentos para sus crías todos esos detalles ya como que ahí se empieza como a generar ese espacio de conciencia de verdad de cómo hacen estos animales para sobrevivir en un ambiente donde los recursos no van a estar tan fáciles como estarían en un bosque en un ambiente menos alterado entonces todo este digamos que recorrido que se hace va como dentro de un concepto de educación ambiental y de concientizar un poco verdad sobre primero abrir los ojos y después no sé como lo que mencionaban los compañeros que nos demos cuenta de que no no todo está perdido verdad y que estos animales continúan viviendo acá tenemos desde aves hay un montón de especies de de plantas nativas o inclusive otras especies pues que son introducidas pero que están ahí verdad y que todos conocemos cosas tan sencillas como reconocer un árbol de mango o el huitite verdad o sea se hace como toda una experiencia bastante bonita tratando de cubrir diferentes como grupos de organismos podemos ver aves que jamás tal vez pensamos que vamos a encontrar por ahí colibrí periquitos de todo inclusive aves rapaces y también bueno ya la segunda parte del tour es en el campo central donde tenemos el que es como el atractivo principal del tour que son los famosos perezosos que aún habitan ahí en medio del campus de la universidad verdad esto es como increíble para mucha gente que tengamos una especie de un mamífero de tamaño mediano que aún sobrevive ahí y bueno verdad la idea de todo este recorrido también se incluye una parte que es en la reserva ecológica Leonel Oviedo conocido también como el bosquecito el cual es manejado por la escuela de biología y también acá tenemos el mariposario de la universidad que está dentro de estas instalaciones entonces dentro del horario que tiene se hace una visita dentro del tour al mariposario para que las personas puedan como de acercarse también a las mariposas ver al proyecto que se hace para tratar de ahí tener una población de alguna de las especies por ejemplo de la monarca donde se ha sembrado ahí una especie que es la que ellas necesitan para poner sus huevos y alimentarse también bueno y hacer como la entrada a ese bosquecito que está ahí adentro verdad que inclusive hay un ceibo barrigón gigante ahí verdad que es como o sea mucha gente se queda maravillada también solo de ver como estas especies de árboles o sentir que se encuentran dentro de un bosque ahí en pleno San José verdad entonces inclusive como en mi experiencia personal como bióloga tal vez muchas veces obviamente nuestro interés es ir a lugares de remotos donde vamos a experimentar digamos verdad un bosque lluvioso o lo que uno llama la selva pero es increíble que creo que para inclusive nosotros es una experiencia demasiado importante porque nos ayuda a entender y a apreciar mejor un montón de detalles que no que antes personalmente del trabajo este no no les haya puesto tanto tanta atención digamos verdad entonces creo que inclusive para igual el tour se es abierto a niños a adultos mayores o sea es bastante sencillo entonces es como como en un ambiente bastante relajado entonces creo que eso también ayuda a que no tiene que ser algo como sumamente científico verdad o dependiendo ahí del nivel de la gente pero este la idea es como que sea algo accesible para todo tipo de personas entonces eso es como para presentarles un poquito de qué se trata el tour en sí con respecto a las preguntas verdad que teníamos con el origen de esta compañía de Oropopo los fundadores Marcelo y Tomás unos colegas de la escuela de biología bueno verdad es nace un poco de esto de que dice San José es un ambiente urbano yo creo que para todos los que somos de acá tenemos como esta percepción equivocada o no sé de que es una ciudad cubierta por cemento donde lo que vamos a encontrar es eso verdad solo contaminación basura ratas no sé pero bueno ahí mis colegas tuvieron como esta visión de empezar a plantear un recorrido que fuera dentro de las instalaciones de la universidad que lo que también comentaban los compañeros al menos acá se nos ofrece un ambiente bastante seguro entonces este es un lugar idóneo para realizar este tipo de actividades verdad la universidad también dentro de sus objetivos o ejes están verdad la acción social como estar abiertas para todas las personas entonces dentro aprovechando un poco digamos ese espacio ellos estuvieron ahí como esta idea genial de demostrar y darle un poco a la gente también la experiencia que tenemos nosotros como estudiantes les contaba un poco de esta reserva nosotros durante nuestra formación normalmente vamos a este espacio como a realizar pequeños proyectos con mariposas con plantas con aves inclusive con las ranitas de vidrio que es sorprendente yo creo que continúan viviendo ahí en la quebrada de los negritos entonces como ellos parten de esta idea de darle un poco esta experiencia a personas de que también puedan aprovechar ese espacio no solamente para nosotros como estudiantes de la carrera de biología entonces más o menos de ahí es que se inicia esta digamos que dinámica o este tour enfocado más que todo en eso que fuera como algo sencillo amigable para la gente accesible entonces bueno por ahí va un poquito la historia de cómo se impulsó la iniciativa con respecto a la recepción de distintos actores que comparten este territorio bueno como les comentaba con la quebrada de los negritos ahí se compartiría espacio en cuanto a la cuenca del río Torres creo que estas quebradas son espacios fundamentales para la vida silvestre son lo más cercano a corredores biológicos que puedan tener estas especies para moverse entonces y obviamente también con la universidad de Costa Rica que es el espacio que se utiliza entonces ahí dentro de estos actores digamos bueno hay un poco de problemas como siempre con lo que sería la burocracia verdad que por ejemplo ahí Carlos ha estado ahí como tratando de formalizar un acuerdo entre Oropopo y la universidad pero bueno estos procesos son bastante lentos en la universidad verdad como para todo pero digamos que dentro de esta como esta estos actores que tenemos verdad sería como un poquito de complejo tal vez falta un poquito de comunicación para trabajar en conjunto con con otras con otros actores que están presentes bueno verdad que ahorita aquí ya se se está por ejemplo fomentando un poco para trabajar con con iniciativas como como la de los compañeros porque el mayor problema digamos o algo que nosotros siempre le comentamos a la gente en el tour es que esto es como una isla verdad para estos animales y los ellos necesitan poder mezclar sus sus genes con otros para poder tener como estar saludables verdad y libres de enfermedades entonces dentro de esas cosas es fundamental obviamente de trabajar en equipo con con otras iniciativas que están presentes en de aquí en San José en esta zona que de verdad está un poco olvidada de cierta forma si lo podemos ver así dentro de todos estos aprendizajes verdad que que tenemos también entonces sería de tratar de de ir un poco más allá y a veces no no tenemos digamos como una solución inmediata hay cosas que que se nos escapan de las manos por ejemplo estos procesos burocráticos verdad son son bastante difíciles y tal vez no no tenemos como una respuesta a a cómo solucionarlo en corto plazo pero digo bueno de momento aprovechar verdad que más bien que no se le pongan como como trabas a la a la iniciativa o que verdad que no se pongan ahí como con con muchos permisos o cosas así que que puedan complicarlo porque si realmente más bien verdad sería como ir en contra de de lo que se se que se busca también por ejemplo buscar más conexiones con no solo con la universidad sino también con la municipalidad de San Pedro o sea como tratar de unir a todos estos actores que están ahí como un poquito pues no sé como aislados entonces este dentro de esos aprendizajes digamos o esa búsqueda de conexiones creo que querían un poquito por ahí y también bueno dentro de todas estas dificultades mencionar así brevemente que no hay muchos espacios así para hacer ecoturismo y un poco educación ambiental en en San José verdad entonces como los que tenemos y tenemos que ver cómo los trabajamos y los mantenemos y más bien por ejemplo en el caso de de la cuenca del río Torres verdad sería como también ver cómo hacemos para que se nos quite a todos ese miedo verdad de estar ahí porque a veces simplemente el hecho de estar en esos espacios creo que muchas personas puede generar un poquito de de inseguridad verdad lo cual yo creo que todos entendemos pero pero bueno yo creo que entonces ese tema de la seguridad también es importante que tratemos de buscar entre todos algún tipo de estrategia verdad estaba viendo ahí lo de los compañeros que van con con colaboración de la fuerza pública pero bueno verdad también como ver cómo podemos hacer para generar un espacio más más seguro y que cómo podemos incentivar otras personas que aún no se animan verdad o que no saben cómo tratar de llegar a este tipo de de iniciativa para finalizar bueno con con lo mismo verdad de tratar de lo primero que que mencionan ustedes que es conocer para poder proteger verdad si si no somos conscientes ese proceso de de educación de ambiental para que la gente se interese es como el primer paso verdad que de que logremos como visibilizar estos espacios un poco más y que les demos de como continuidad para que no se nos se nos pierda ahí la como la iniciativa a todos entonces como dar a conocer cosas tan sencillas a veces como el uso de redes sociales para compartir información lo que sea que vayamos ahí como generando un poquito de de conciencia con conocidos tal vez por ejemplo de tratar de desarrollar una estrategia de acercarse a la municipalidad para trabajar con ellos y puedan ser cosas que nos que nos ayuden a de a unir esfuerzos y y más bien a que más gente se se incorpore porque yo creo que por ejemplo en el tour personalmente las personas cuando terminan siempre se quedan así como maravilladas muy contentas y salen así como bueno que nunca pensé que fuéramos a ver tantos animales o tantas cosas o aprendí un montón entonces yo creo que eso es como como lo principal verdad como primero generar ese paso de y como educar y de visibilizar para poder ya más adelante y que busquemos por ejemplo tal vez una estrategia de conectividad o algo así pensando por ejemplo en esos perezosos que están ahí verdad que lográramos de alguna forma conectar esos parches de de bosque para 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 ellos verdad no sabemos es una población muy eso siempre también les contamos en el tour que es una población bastante vulnerable verdad no 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 hay conectividad ahí entonces y sabemos que que ahí están como resilientes pero verdad que hay mucho trabajo por por hacer ahí con con eso termino bueno a las tres personas panelistas muchísimas gracias por su participación creo que esa es una evidencia más de la gran biodiversidad que existe en las ciudades verdad y que muchas veces las desconocemos verdad desde que nos levantamos que escuchamos ciertos pajaritos o vemos que algo está volando caminando realmente es tan necesario conocer reconocer el territorio lo que tenemos alrededor y y bueno también verdad como poder impulsar y fortalecer más estas iniciativas ahora conforme iban comentando verdad diferentes experiencias también relacionada con caminatas que por ejemplo sé que hay en Lomas de Salitral en la parte de el río Damas y creo que eso sensibiliza bastante entonces muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias y bueno ahora entraríamos a la parte de preguntas y comentarios tenemos primero a Manuel Blasquez si quisiera abrir el micrófono y comentar un poco digamos yo tenía dos preguntas una decía para Andrés y entonces justamente manifestaba que últimamente hay reticencias acerca de los propietarios de estas zonas protectoras privados incluso el público porque ahora también de la IA digamos a poder visitarla entonces quería saber justamente a qué cree que se debe digamos esa digamos esa reticencia ¿verdad? y luego una pequeña reflexión es que como decía también un poco Raquel estamos hablando de ese eculturismo en reductor ¿no? en esos pequeños islas que gracias a Dios digamos disfrutamos pero quería saber un poco también de ese otro ecoturismo digamos dentro propiamente de la ciudad no sé me parece que hay iniciativas por ahí no sé como árboles mágicos o algo por el estilo que pueden ser también muy interesantes y son justamente al interno de la ciudad que de alguna manera es casi que lo que veo lo más amenazado ¿no? todavía los reductos se mantienen pero lo que es ya la ciudad uno lo ve con esas podras incesantes y poco a poco como van cayendo los monstruos de hule o los grandes árboles que tenían ahí de uruca etcétera ¿no? entonces son cosas como esa que estamos perdiendo también bastante biodiversidad pero hay que dar un poco la pregunta y la inquietud adelante Andrés compañeros gracias para responderle don Manuel hemos tenido situaciones con propietarios privados con las instituciones como les dije ahora les mencioné la IA pero también se me olvidó mencionar que en el último en este año tuvimos problemas para el acceso también con la municipalidad donde también estaba involucrado la IA veo que la las limitantes para permitirnos el ingreso se debe más que todo a malas experiencias malas experiencias no específicamente con nosotros pero con otras personas a las que les han dado permiso o que incluso ingresan sin permiso entonces ellos o los dueños ven que su su terreno está siendo visitado sin permiso por vecinos por personas dejan su ciudad cortan cortan árboles cortan se llevan plantas se llevan animales están siendo invadidos temporalmente por esas personas y no quieren que más gente se meta ahí entonces a lo que recurren es a negarnos el acceso a los que hemos pedido permiso a pesar de que les hemos dejado claro nosotros nos hacemos responsables nosotros incluso vamos a recoger los residuos sólidos que dejan o que han dejado estas otras personas les informamos si nos encontramos a alguien que no esté con nosotros pero básicamente por eso por malas experiencias igual en el caso de la IA tuvieron alguna mala experiencia con personas que entraron a una propiedad de ellos y tuvieron un accidente y luego tuvo que responder la empresa entonces de ahí viene el impedimento para que entremos los demás y en caso en el raro caso de que se autorice o se responda a la solicitud de ingreso exigen muchos requisitos seguros especiales cartas documentos de todo tipo que lo que hacen es dificultar o impedir en gran medida este tipo de visitas y este tipo de actividades recreativas gracias andrés creo que esta pregunta iba más para movimiento tirivín limpio ¿verdad? entonces ya sí o no sé si alguien sí sí iba justamente para andrés era que actualmente ok perfecto acá también tenemos bueno gestión integral consultores que decía me gustaría contactar con ustedes y ahí dejan el contacto entonces también para tomar nota sí sí bueno mucho gusto mi nombre es Patricia Rivera yo trabajo también en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en el programa doctora de Ciencias Naturales para el Desarrollo y bueno los felicito muy interesante esta las iniciativas que han realizado y yo les dije que me interesa contactar con ustedes porque ahora se ha venido trabajando con las nuevas tendencias y también con el mismo IFAN de lo que son los territorios inteligentes y dentro de esos territorios inteligentes verdad no solo hay que tomar en cuenta todos esos espacios verdad el turismo sostenible el urbano el rural entonces esas iniciativas sí son necesarias pero hay que tener la relación verdad con gobiernos locales como ese encadenamiento para que se pueda dar lo que decía don Manuel sí es muy cierto verdad que ahora las instituciones también por requisito legal por todo lo que es de seguridad pólizas o demandas es que han comenzado a tomar esas acciones pero con un plan digamos bien estructurado y cada uno de los roles tiene que estar presente verdad pero me parece maravilloso eso que hacen en la universidad de costa rica que me gustaría ir a visitar aquí bueno yo soy de cartago y me gusta mucho ir a ver río loro verdad que es otro parque natural y que tenemos perdón el parque ambiental aquí en cartago donde tenemos las de donde nacen las nacientes de agua tenemos bueno ahí tienen la parte mariposas pero mariposas para educación ambiental verdad porque son diferentes los tipos las que viven sueltas que las que están en un invernadero para poderlas ver o investigar entonces si me me parece muy bueno muy oportuno que se estén dando estas cosas y si me gustaría como poder estar en contacto con con los tres porque yo creo que podríamos hacer cosas en forma conjunta verdad y porque digamos en parte de lo que estamos haciendo en dos y nada son alianzas estratégicas para dar soluciones a necesidades de los gobiernos locales o o generar lo que se llaman los clubes de ciencias donde la gente en la misma población tiene algún problema x y ellos son los mayores conocedores entonces por medio de la academia y ciertos grupos darle soluciones para ser más activos en las situaciones que se están dando y cumpliendo con los objetivos del desarrollo sostenible genial muchísimas gracias si justamente también el esfuerzo verdad de hacer este tipo de conversatorios es conocer las iniciativas que existen y visitarlas y ver cómo se pueden lanzar con diferentes actores genial tal vez ahí les pediría a las tres personas panelistas si pudieran dejar en el chat sus contactos también para que se pueda tomar nota de esto y no sé si alguno quisiera ampliar algo más para seguir con la siguiente pregunta y comentario bueno continuamos entonces con Esteban Jara si está por ahí también quisiera abrir el micrófono hola hola por la vida mucho gusto a todos de no felicitarlos primero que todo porque son iniciativas necesarias más en el área urbana entonces pues admirable y ojalá nos encontremos en alguno de esos recorridos mi pregunta bueno dos preguntas ya se me ocurrió otra la primera es que recomendaciones darían para dar los primeros pasos para armar por lo menos algún tipo de tour urbano por ejemplo pienso en lo de los ríos que a veces están tan sucios o que los accesos son tan difíciles que recomendaciones darían para dar un primer acercamiento de alguna actividad aunque sea con amigos conocidos empezar que recomendaciones darían y lo segundo escuchándolos yo creo que hasta incluso ustedes podrían asesorar a personas por ejemplo de comunidades locales o sea perdón de locales de la comunidad que que se animen a dar esos tours por ejemplo gente que no sea tal vez bióloga etcétera que ustedes puedan ofrecer algún tipo de asesoramiento existe o no sé si han pensado esa iniciativa gracias esteban dejo la palabra también a los compañeros que quieran contestar ok si quieres más bien tal vez en el mismo orden que venimos si entonces le toca a usted alonso si quizás mucho digamos que seas apoyarte primero antes de bueno igual animarte a explorar de otra manera primero es necesario conocer y explorar para poder descubrir cosas que sean digamos de valor para mostrar dentro de eso sí importante en esta manera de planificar esas exploraciones dentro de eso bueno pues una herramienta que te recomiendo para reconocer digamos la información de lugares de nombres de ríos es el OpenStreetMap que es una herramienta que puede ser complementaria al uso de Google Maps a sabiendas digamos que Google Maps te puede servir para visibilizar digamos posibles accesos posibles recorridos descubrir ciertas zonas con imágenes satelitales que quizás de simple vista no veas entonces quizás más bien animarte quizás primero a explorar desde la virtualidad en mapas el río que te interese y bueno con imágenes satelitales de Google Maps pero sí mencionarte que que complementaria Google Maps porque a veces la información de Google Maps los nombres no vienen necesariamente correctos y en el otro digamos cuando yo ando explorando o siguiendo viendo a ver cuál es el el siguiendo el camino de dónde va tal río para digamos subiendo río aguas arriba yo utilizo esa herramienta para verificar qué es el río correcto el nombre o el cauce correcto porque a veces Google Maps confunde la información entonces por eso primero quizás apoyarte en esa información y creo que de una otra manera también bueno no recuerdo si lo mencioné pero todos estos ríos el tiriví el mariglar la quebrada los negritos el torres en gran medida nacen limpios sería interesante también esa manera de animar digamos quizás también a nivel personal de vamos a ver dónde nace el río yo también tengo ahí como la misión también mía de explorar dónde nace el virilla y ojalá en algún momento llevar a la gente y hacer ese recordatorio que los ríos nacen limpios porque también es importante no normalizar que los ríos urbanos son sucios sino recordar que nacen limpios y no es que están sucios que los ensuciamos entonces por un lado de eso también generar esos por lo menos de nuestra lógica también buscar ese balance o sea no solo ir a mostrar lo feo sino buscar qué aspectos positivos puedes visibilizar nosotros buscamos áreas de bosque buscamos qué están haciendo las comunidades si hay elementos de estructura o otras cosas para visibilizarlo y también ponerlo en valor pero sí eso con la primera pregunta no sé bueno tal vez yo no sé si más bien la segunda la segunda pregunta tal vez la puedan responder Alema y Gurupi Alejandro y Gurupi porque por ahí mencionaron bueno eso también estamos aprovechando este conversatorio y del tema para generar ciertos insumos aprovechando también el marco del proyecto Río Guardas que es un proyecto que estamos con cooperación española donde nos interesa desarrollar varias líneas con el tema de si se quiere llamar así el tema de recosturismo urbano que de otra manera también a ciertos sectores locales se estaría buscando brindar cierta capacitación el tema inclusive de la metodología nuestra que tenemos trabajados esa manera de piloto pero si más bien la idea nuestra en este proyecto que estamos también es poder desarrollar cierta metodología que podamos compartir con otros entonces eso bueno lo vamos a estar trabajando estamos desarrollando un piloto y más adelante creo que estará más accesible digamos por lo menos esa parte de herramientas que podamos estar brindando desde Río Urbano eso por mi lado muchas gracias luego iría entonces Andrés si quisiera comentar con las preguntas que hicieron gracias bueno principalmente con la primera quería comentar o recomendar pedir permiso primero pedir permiso a los dueños de los terrenos que se planean visitar para evitarse problemas luego mayores y también del lado de lo que decía Alonso ahorita explorar antes de ir si van a ir con un grupo grande o si van a ir en algún en alguna expedición con la familia lo mejor sería ir antes de manera individual o consultarle a alguien que ya haya hecho ese camino o ese ese paseo con anterioridad para evitar arriesgar personas de la familia niños adultos mayores a caminar por por lugares peligrosos o que vaya a poner en peligro la vida de alguno de ellos esto lo hacemos nosotros siempre antes de una semana dos semanas antes para conocer el el terreno conocer si hay o ver si hay panales si hay algún riesgo con animales con árboles algún acantilado tener seguro que conocemos la salida entonces esto ayuda bastante en caso de ser posible llevar un gps para evitar perderse y estar atento también en gran medida a la situación del clima por ejemplo en nuestro caso para el botaturo la caminata recreativa a la catarata avance tenemos que estar viendo las condiciones del clima no solo en el lugar que estamos sino también río arriba donde se ubica la catarata porque esta está ubicada entre en el cañón obviamente en el cañón del río pero las paredes no permiten que escapemos en caso de emergencia entonces tenemos que asegurarnos de que esa última semana las condiciones del clima han estado bien que el río tiene poco caudal y que no hay riesgo de cabezas de agua eso como desde ese punto de vista ya dependerá de la situación de cada uno de los territorios que se quieren visitar pero en general eso es y que también la gente o ir en grupos grandes para evitar problemas de seguridad y que haya gente fuera que esté enterada de que estamos yendo a ese lugar y que sepan aproximadamente la cantidad de horas que tardaríamos en caso de que nos llegáramos a perder o hubiera algún accidente la gente esté informada y sabe dónde buscarnos cuál ruta seguir y a qué hora más o menos esperar volver porque en algunos casos hay poca señal celular genial super valios los aportes y Raquel también un poco de recomendaciones en este aspecto bueno de mi parte que tal vez le puedo aportar aportar un poquito más como de la parte de los conocimientos y bueno primero quería decirle que muchas veces tal vez pensamos como que tiene que ser una caminata gigantesca o algo así o verdad como planear algo ahí no sé y a veces es increíble tal vez más que todo como ubicar puntos verdad en ese reconocimiento previo ubicar puntos donde usted vea que se ve como no sé bastantes pajarillos o que se puede conversar con respecto por ejemplo al río verdad algunas plantas digamos que no tiene que ser algo muy extenso y complicado sino que más bien puede ser como a veces en un mismo punto se ven un montón de cosas verdad entonces más que todo mi recomendación sería como ubicar puntos estratégicos que cumplan como con esto de que sean seguros verdad que tal vez que no sean lugares como de difícil acceso verdad y cosas así que más bien a veces se le saca más provecho inclusive no tiene que ser algo que sea como una caminata súper grande y después con respecto a la parte de los conocimientos o capacitarse este dos cosas una es que bueno yo creo que ya ahora se está cambiando un poco más como la percepción por ejemplo del conocimiento que tenemos todas las personas verdad no hay necesidad por ejemplo de ser biólogo sobre todo mucha gente mayor o mucha gente que ha vivido toda su vida en un mismo lugar tiene también bastante conocimiento que ahora podemos como que lo estamos viendo un poco más aplicado en la ciencia comunitaria o ciencia ciudadana que se está como desarrollando entonces como a veces inclusive llegar a un lugar y por ejemplo si usted de ahí o va a ir a un sitio específico llegar y tratar como de establecer algunos enlaces con las personas que vivan cerca le puede ayudar como a generar un poco más de ese conocimiento verdad preguntas tan sencillas como no sé qué han visto por aquí han visto como algunos animales verdad o como o también para lo de la seguridad como cómo es este lugar se ve seguro verdad o sea como siempre como ese componente de aprovechar a las personas que vivan en un lugar creo que aplica en zonas urbanas o rurales es algo que verdad le puede ayudar puede sacarle un montón de ventaja a ese componente y también que hoy en día bueno gracias a internet yo creo que todos tenemos una gran herramienta ahí entonces por un lado recomendarle aplicaciones como Merlin o iNaturalist verdad tenemos acceso también a algunas guías se encuentran disponibles en PDF guías de aves o de mamíferos entonces este verdad como como que tenemos esta ventaja hoy en día de la tecnología entonces como tratar de sacarle un toque ahí de este provecho a utilizar estas aplicaciones que le pueden ser bastante útiles por ejemplo para reconocer cantos de de aves este para identificar plantas entonces sí ahí la compañera está poniendo algunas entonces sí como como una recomendación y bueno aquí también podemos dejar nuestros contactos en caso de alguna duda ahí este con algún animal o lo que sea con muchísimo gusto ahí entonces eso sería sí yo quiero yo perdón yo quiero agregar algo voy a compartir un momento pantalla de nuevo hay una herramienta que tiene que ver ok aquí volviendo el tema de planificar y creo que creo que por ahí también tocaba el tema de es importante ok estamos bueno en el caso que creo que vos mencionaste ríos el caso de que fuera recorridos en ríos los ríos son espacios cambiantes y de otra manera dependen del estado del tiempo a nivel climático importante de estar pendiente de los datos climatológicos para saber por lo menos con cierta anticipación de si va a llover o no el día de la actividad para realmente si es viable hacerlo o no y en esa línea nada más quiero compartir esta herramienta esta herramienta es el Windy es una plataforma con datos meteorológicos que nosotros en general usamos para recorridos y usamos para limpiezas básicamente tiene buena información sobre el tema del viento las ráfagas la lluvia actividad eléctrica temperatura y otros pero esto el Windy te lo refleja en un mapa de colores bueno el mapa como digamos según la concentración de medad muestra digamos más bien en relación donde puede estar lloviendo o no esa es la información que me está mostrando ahorita pero la ventaja de Windy es que si ustedes ven en la parte inferior de la ventana en la pantalla hay una línea horizontal esa es una línea de tiempo digamos por ejemplo yo hoy que es jueves 24 yo puedo decirle bueno dígame cómo va a estar el sábado a las 3 pm entonces yo corro aquí uno corre digamos la plataforma y la plataforma le va a sacar una proyección de eso por ejemplo en este caso uno podría hacer una planificación con 10 días antes y le va a dar una proyección las mapas digamos de color va va el color azul verde amarillo naranja y rojo donde el rojo es posible es más posible que esté lloviendo pero bueno ahorita no me está mostrando mucha diferencia pero la ventaja del Windy también es que te puede dar digamos el pronóstico de un punto exacto o sea por ejemplo vos querés saber cómo estar en el parque tal y lo ubicas en el mapa le das ahí el clic para que te dé el detalle específico de esa zona y te va a tirar el pronóstico detallado de esa zona según los días y demás súper importante saber si va a estar lloviendo porque si va a estar lloviendo mejor no hacer la actividad si va a haber vinculado un espacio de río ya sea una limpieza ya sea un un recorrido pero si pensar más bien eso es una herramienta que a veces uno puede conseguir con varios tipos de plataformas pero si mencionar el Windy es una página web que es windy.com y una aplicación de teléfono entonces también se puede tener eso desde el teléfono sin tener que ingresar a la página eso como recomendación y importante sí estar pendiente del tiempo para planificarlo buenísimo muchas gracias sí esas son recomendaciones muy valiosas para tomar en cuenta también y bueno me gustaría agregar que con lo que decía Alonso también del proyecto en el que estamos implementando en Río Urbano de Río Bardas tiene un eje justamente de trabajo que va relacionado con la identidad cultural y el territorio entonces también estamos trabajando en tres corredores biológicos interurbanos el Tiriví el Torres y el María Aguilar para la búsqueda de estos lugares representativos verdad de gran valor biológico cultural e importante por alguna característica de historia y otros y el poder también hacer pilotos de recorridos guiados autoguiados y más que todo que sea una herramienta accesible para diferentes personas y bueno ahí cuando tengamos también los resultados y en el camino les estaremos comentando más y también hago mucho eco a lo que dice Raquel verdad el hecho de buscar en internet de preguntar creo que hay tanto conocimiento tantas experiencias de las personas de que había antes verdad hasta desde un salón comunal toda la lucha que tal vez tuvo que haber pasado tanta gente para que eso esté o áreas de cerros y otros como era antes creo que también es una herramienta muy valiosa que nos permite reconocer dónde estamos por qué estamos y qué podemos hacer también para mejorar sobre todo entonces ahora tenemos a Juan José Piñar si quiere abrir el micrófono y nos comenta la pregunta comentario buenas noches Ulpi gusto de verla otra vez igualmente no no me puede ver creo porque es que aquí en Punta Arena no tengo buena señal ahorita no pues yo la verdad que no toqué nada conscientemente pero en todo caso quiero agradecerles la charla ha sido muy interesante me ha dado ideas nuevas aquí yo pues este con el hospital nuevo en Punta Arenas tenemos una quebrada que está viva y que sin embargo la estamos inundando con desechos y aguas fluviales y estoy muy preocupado por ella y todas estas charlas que he llevado aquí con ustedes me han dado ideas planteamientos y pues en algún momento tendré que aplicarla eso es sigan adelante muchas gracias créanme que aquí en Punta Arenas también hay alguien que los escucha y pues aquí vamos hacia adelante y siempre a favor de nuestro planeta muchas gracias muchas gracias Juan José y bueno ahorita dijo que le toca aplicarlo pero ya yo sé que lo está aplicando una vez que fuimos a a Punta Arenas también nos hizo un recorrido de de tantas historias tanto que se desconoce y que justamente las personas locales son quienes mejor pueden comentar de eso entonces qué bueno que nos escuchan desde diferentes partes del país sí sí ya recuerdo usted andaba en la buseta bueno muy improvisado muy improvisado pero si uno conoce cuando ha vivido en algún lugar uno debe aprovechar eso para tratar de ayudar a ese lugar a la naturaleza uno cree que no pero ya ve yo tengo es que tengo 62 años entonces uno por ejemplo el río arranca está destrozado ahora con las empresas de estas que sacan piedras y antes íbamos a bañarnos ahí y nos lanzábamos en las pozas y el agua estaba limpia ahora es un lugar que está totalmente este como dice Alonso este es culturalmente rechazado un concepto que me llamó la atención verdad pero este si eso ocurre la gente nos va separando de nuestra naturaleza de nuestros ríos de nuestros lugares naturales y llega un momento en que uno lo rechaza porque le da miedo porque piensa que solo hay cosas malas y feas porque son sitios de contaminación entonces culturalmente vamos abandonando ese lugar y después desaparece de la vida social digamos de la vida de la misma cultura de la misma cultura porque las empresas se apropian de ellos y ya los destruyen muchas gracias yo pienso en todo eso y estoy viendo como hacemos algo muchas gracias hasta luego muchas gracias y bueno acá también tenemos a Jorge Ruiz Palacio nada más comentar Jorge comentó que el micrófono lo tiene malo entonces nada más él menciona no sé si me escuchan sí lo escuchamos sí es un tema más laboral pero ya me el gusanillo de hablar me llamó entonces este me gusta mucho me ha gustado muchísimo el lo que han hecho hoy felicidades la verdad muy motivado este hay tantas cosas alrededor de de un río han diversificado un poco todo lo que es la dinámica yo que ahora me dedico más al senderismo les puedo decir que bueno se les han escapado dos detallitos muy importantes primero un tema de salud que a pesar de todos los riesgos yo les puedo decir yo que he andado por todo lado gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de andar ahí en el Pacuare en Isla Tortuga en Cartago bueno en Siquirres en Turrialba en la zona aquí de Escazú Santana el sur del país también el bosque y sus riquezas cataratas ríos y todo lo demás es de los lugares más seguros que podemos estar en este país tiene sus sus riesgos como todo ¿verdad? obviamente eso la dinámica que ustedes hicieron tiene que ver mucho porque lo de lo de la persona que vive cerca del lugar y que conoce el terreno que conoce la flor y fauna ayuda bastante porque yo soy por lo menos yo soy uno de los más interesados en saber siempre qué tipo de ofidios hay donde yo ando caminando para uno para uno estar más o menos alerta en cualquier cosa ¿verdad? tener siempre esa alarmita ahí viendo para todo lado si hay serpiente lora si hay la terciopelo si hay este plato negro en fin me gusta también el senderismo porque ayuda a muchas comunidades en la parte económica a dinamizar un poco valga la redundancia de su economía con negocios informales si se puede decir ventas de comidas refrescos es más he visto comunidades que para ayudarse un poco ellos sobre todo las comunidades indígenas ellos hacen de sus escuelitas o de su comedor escolar hacen el esfuerzo y hacen comida para nosotros las personas que a veces que vamos muy largo y no podemos tener o no nos da el tiempo y la distancia para pasar comiendo por un negocio o un restaurante con todas las de ley entonces ellos lo que hacen es que en el mismo paquete del tour que uno paga este va incluido la alimentación en parte eso se beneficia porque es una parte del dinero que yo estoy pagando que les estoy dando a ellos que en lo personal a mí me me gratifica mucho porque sé que estoy ayudándole a alguien que sí necesita el dinero con respecto a lo de la flor y fauna me gusta mucho hay aplicaciones también para los muchachos bueno me imagino que los muchachos de la universidad manejan muy bien el tema este de las aplicaciones de flor y fauna de que si ayuda a identificar a un ave con la aplicación solo con el sonido con una foto que usted tome también este yo sueño algún día y por eso yo me gusta este tipo de capacitaciones porque uno aprende algo de esto se aprende mucho y yo sueño algún día con tener es un poco complicado con el río nosotros el río torres porque estamos en medio de toda la dinámica de una ciudad sobre todo la capital que es aquí hay mucha contaminación de todo tipo entonces pero si sigo soñando digamos ahorita que los muchachos de la universidad que dijeron que hay una parte de cascada y todo eso sueño con un turio que haya todo lo que ellos ofrecieron y que tengan guías y que pueda uno también tener la posibilidad porque yo sé que hay guías que se capacitan incluso gratuitamente las municipalidades el instituto de turismo no sé si el INA también ayudan un poco a capacitarse uno como decía alguien por ahí no recuerdo si fue Urpio o si fue Raquel este no es necesario ni siquiera tener tener dinero ni tener una digamos como le podría decir académicamente una preparación X para poder uno recibir esos cursos entonces hay muchas ventajas para adquirir conocimiento y este sueño con tener yo ese tour que nazca de hacer senderismo que sepa uno cuántos kilómetros verlo del tiempo tener la aplicación de las aves saber qué tipo de de serpientes y aves animales y todo lo demás hay incluso hasta saber un poco de primeros auxilios o qué hacer en caso de una emergencia es importante este que incluya incluso incluso que haya aparte del mariposario puede haber hasta una especie de apiario si se puede para nosotros conocer la importancia de las abejas y todo lo que hacen ellas y la polinización y todo lo demás todo lo que conlleva lo que son la crianza de abejas algún día tal vez llegaría a verlo no sé si Dios me lo permitirá pero mientras sigamos haciendo estas dinámicas y nos sigamos capacitando y sigamos conociendo este hermoso país yo creo que en algún momento si podamos llegar a ver eso los felicito a todos ustedes por la por la dinámica muy bonita espero la siguiente y espero que nos inviten yo como parte como voluntario de Río Urbano espero que Alonso nos ayude ahí un poco a conocer esa parte que escuché ahora y que me motivó mucho ir a ver conocer y hablar con los con los con los encargados conocer todo el proyecto y ver que nos podemos traer de allá para nosotros en Río Urbano muchas gracias a todos y que tengan buenas noches muchas gracias por esas palabras Jorge si justamente la idea también es esa inspirarnos conocer y si sumar esfuerzos que al final no somos verdad unos cuantos haciendo esfuerzos aislados sino también la la importancia de hacerlos de manera colectiva y bueno apoyarnos entre todos y como mencionaba la parte de salud mental física la economía es súper valioso y bueno acá también tenemos al compañero Franklin Alvarado que levantó la mano entonces adelante me parece que en este momento ahorita fue que se salió no sé si fue que se desconectó pero ahorita no está en la lista ah él había levantado las manos unas dos veces sí sí está en la lista de espera pero ahorita no está entonces tal vez se vuelva a conectar en un ratito sí sí bueno por mientras yo tenía acá unas dos preguntas también que me surgieron se las voy a hacer la primera sería el cómo las instituciones y diferentes organizaciones podrían fortalecer estas iniciativas de recorridos urbanos con fines de educación turismo y conservación porque con lo que comentaban verdad como ciertas limitaciones y tal vez miedo de algunas personas pero cómo podrían fortalecerlos y también qué estrategias les ha funcionado a ustedes para convencer a estos diferentes actores entonces tal vez empezamos con Alonso luego Andrés y por último Raquel ok creo que volviendo al tema de de planificar por otro más también digamos lo que es el el identificar los lugares porque bueno también uno puede explorar y demás pero ya en muchos casos también las municipalidades tienen información ¿verdad? eh en algunos casos también la misma municipalidad puede facilitar información si tiene la voluntad para sobre los lugares que son municipales entonces también dentro de esa identificación de sitios no sé que uno esté haciendo un recorrido a lo largo de tal río y por ejemplo digamos ahí podría ser estratégico que la misma municipalidad facilite datos de cuáles son espacios municipales cuáles son espacios públicos al lado de los ríos y a partir de eso poder planificar algo y que ellos habiliten el acceso o habiliten faciliten el acceso pero digamos también por el tema del ingreso o inclusive no sé que se vaya a hacer una actividad tipo limpieza caminata además de que haya un apoyo con una chapia que de repente se requiera eh cuestiones digamos de logística eh en algunos casos creo que no lo dijimos y demás pero eh podría ser también estratégico no solo las instituciones sino también en algunos casos la empresa privada la misma empresa privada podría apoyar en algún tipo de alimentación refrigerio y demás que podría ser también útil eh si se quiere digamos incorporar como la parte digamos de la experiencia que se está brindando o bien también de tirar también la invitación de que sea que cada uno lleve el suyo pero también se podría apoyar una empresa privada eh creo que también ya sería también decir mucho también lo que he mencionado creo que también tendrás el tema de de no poner trabas empezando por ahí eh y de una otra manera también estar en la misma página eh de saber que al fin de cuentas tiene un objetivo común eh y que de una otra manera bueno también ese tipo de actividades ayudan a las mismas al mismo objetivo común que viene desarrollando la municipalidad entonces creo que una otra manera eh de estratégico tener ese acercamiento con la municipalidad y valorar qué tantas posibilidades podrían ser de eh de aportar ¿verdad? también tener reuniones y generar tal vez alguna estrategia para poder generar un impacto mayor también pensando que ellos están claros de de quién es su comunidad y y cómo podían llegarles también y ayudar también a visibilizar cosas que está haciendo la municipalidad pero bueno eh eso como para agregar de mi lado muchas gracias eh Andrés sí eh bueno las instituciones eh como repetía ahorita Alonso es complicado eh primero es conseguir que no obstruyan o que o que se permita se nos permita hacer nuestro trabajo eh al menos así fue como comenzamos nosotros eh pidiendo permiso eh es importante conocer a la gente adecuada también eh no no se puede ocultar eh conocer eh al alcalde conocer algún regidor algún síndico alguien que tenga algún tipo de incidencia política es bastante importante para poder lograrlo eh trabajar de la mano con ellos eh que vean porque es importante su organización porque es importante eh el planteamiento que se está haciendo de visita de ecoturismo eh de reforestación de limpieza de río que esa persona o si ya se conoce por adelantado mucho mejor pero si no se conoce entonces ir buscar a esa persona que podría ser afín con nuestros objetivos eh conseguir su apoyo y luego a partir de ahí ir eh haciendo crecer la red dentro de la organización que nos interesa eh ya sea municipalidad o ya sea empresa privada eh para que vean lo que uno le podría aportar a esa organización eh porque hay que ser realista muchas muchas personas no van a dar algo si no saben o si no piensan que van a obtener algo a cambio entonces eh decirles lo que van a obtener ellos si nos permiten hacer este conteo ustedes van a tener un listado de especies eh de flora y fauna que están en este sector del río entonces eso a la gente ambiental de la MUNI le va a interesar eh o le va a interesar a a los políticos decir que ellos hicieron o que ellos permitieron eh este conteo y que ahora se conoce mejor el ambiente bla 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 pero eso es lo que ellos buscan eh todas las personas están buscando algo y hay que ver cómo acomodarlo de cierta manera eh para que todos ganemos en la en esa situación nosotros ganamos la experiencia nosotros ganamos la oportunidad de tener esa información de de compartir con la comunidad de generar educación eh y a las otras personas a las empresas por ejemplo les interesa eh tener eso tener esa participación con las organizaciones voluntarias para ganar galardones de bandera azul por ejemplo o certificaciones de eh de calidad ambiental certificaciones de participación comunitaria eh mejorar su parte de imagen también es bastante importante para ellos entonces eso es una de las partes eh y nos pueden fortalecer bastante ya sea económicamente o o manera de facilitadores de actividades también buenísimo muchas gracias Andrés y Raquel también si está por ahí voy ahí sí di solo agregar eso que bueno yo creo que no no hay que mentir y todos sabemos que es bastante difícil como a veces se choca contra la pared de la burocracia y bueno si lo vemos como desde el punto de vista de instituciones públicas ¿verdad? por ejemplo en el caso de de San Pedro di que están como diferentes actores como di la universidad de Costa Rica la municipalidad eh tal vez a veces lograr como esas como esos enlaces puede ser complicado en en un principio pero di no sé como dicen por algo hay que empezar y verdad ya cuando se me hace como al menos una o dos buenas alianzas ya como que otra gente empieza a ver que está funcionando y entonces ya como que se emocionan y también se unen y otro detalle importante de también tomar en cuenta al sector privado ¿verdad? que muchas veces no no sé no no lo vemos como en el mapa y en realidad por ejemplo hay muchas empresas que tienen este como responsabilidad social y ambiental ¿verdad? entonces a veces tal vez por ejemplo financiamientos o cosas que hagan falta tal vez pues sí tal vez no es como lo favorito de todo el mundo ¿verdad? como estar tocando estas puertas o tratar de hablar con personas de algunas compañías o empresas pero que también lo tenemos que tomar en cuenta porque realmente sí tal vez por ejemplo muchos financiamientos o cosas así puedan venir de parte de empresas privadas ¿verdad? y que al final es para beneficio de todo el mundo ¿verdad? porque eso es lo que siempre pasa con la naturaleza ¿verdad? todos queremos tener aire limpio y agua pura pero al final nadie nunca después quiere como hacer la parte de verdad de tratar de que esas condiciones se mantengan así entonces sí de que tratemos de unir y tomar en cuenta como ambos ambos componentes ¿verdad? la parte de instituciones públicas y también empresas privadas muchas gracias y bueno no sé si Franklin estará por ahí o ya no sé uno más que tenía algún comentario no ha llegado ha llegado bueno entonces con eso yo creo que ya terminamos las preguntas y comentarios de todas las personas bueno tal vez destacar algunas ideas clave de lo que fueron diciendo cada uno de ustedes creo que nos queda la la tarea y también la que nos haya despertado ojalá la curiosidad de conocer más nuestro territorio ¿verdad? el río que tenemos cerca la biodiversidad lo que podemos encontrar desde el jardín la acera la universidad lugares que a veces lo normalizamos y que no le prestamos atención por el día a día y lo agitado de andar en el trabajo estudio en la ciudad pero realmente vale la pena detenerse observar ver quién anda ahí porque es importante qué es lo que está haciendo qué podemos hacer nosotros también para protegerlo y a la vez protegernos a nosotros mismos creo que por todo lado tiene muchos beneficios hablamos de la salud de la economía la economía local el crear comunidad porque uno también en esos recorridos conoce a más personas en la misma sintonía también la necesidad de de que la institucionalidad las diferentes organizaciones realmente reconozcan esto como algo importante y que suma a diferentes objetivos entonces el buscar esas estrategias que ustedes también nos dieron recomendaciones poder hacer desde diferentes ámbitos verdad y sí creo que el trabajo colaborativo también es algo que suma muchísimo a todo esto y les agradecemos muchísimo estas experiencias tan valiosas tenemos ahí los contactos también los vamos a difundir ahora también en redes sociales esta grabación que va a ser subida próximamente y también bueno que podamos explorar más nuestro territorio para conocerlo amarlo y protegerlo y bueno creo que Manuel iba a decir algo verdad ahí vi que tiene el micrófono abierto disculpa si se me se me se me se me se me se me si Alonso Manuel y tal vez Ali para dar el cierre gracias bueno nada más dos cositas que tal vez se fueron por ahí para el principio recordar que bueno este conversatorio forma parte de nuestro programa de módulos educativos donde realizamos charlas los primeros martes de mes conversatorios los terceros jueves de mes que bueno esto fue que lo movimos un poquito para la charla que tenemos en el bueno forma también parte de lo que es el se liga a lo que es el proyecto San José Ciudad Paisaje del Centro Cultural de España que Manuel representa y ahorita como mencionaron lo estamos también aprovechando para vincular con el proyecto Río Bardas comunidad de investigación y acción para la descontaminación de los ríos del GAM entonces por ahí invitarles a que nos sigan también en redes sociales de Río Urbano y en Instagram de Río Bardas SER y nada más aprovechar también para invitarles a participar de la charla que tenemos el martes 5 de septiembre que es sobre el proyecto Tebo que es el proyecto Transición hacia una economía verde urbana que es un proyecto que se está desarrollando en el GAM con duración de 5 años y tiene que ver varios temas con el tema de mejoras de la habitabilidad también a nivel del GAM y son 22 cantones que están trabajando me parece sí, por ahí eso como cuña y bueno no sé si Manu si querías decir algo bueno muchas gracias de mi parte bueno entonces yo para finalizar primero que nada bueno agradecerle a las personas panelistas verdad por compartir sus experiencias y conocimientos con todas las personas aquí y bueno luego a todas las personas que se conectaron y asistieron también muchísimas gracias la verdad por tomar un tiempito del día de hoy para escuchar a bueno estas tres personas panelistas la verdad con grandes experiencias y conocimientos y bueno yo me quedo igual este como recogiendo algunas cosillas y bueno lo principal para mí es que bueno hay vida en los espacios urbanos verdad y muchas veces lo que debemos realizar es justamente recorrerlos con todas las medidas de precaución del caso pero bueno en cada espacio tiene su historia verdad que también es muy importante conocerla este para saber justamente dónde estamos y como dicen hay que conocer el pasado verdad para no cometer los errores en el presente y en el futuro y bueno como Alonso hablaba del corazón del río yo creo que hay un corazón del río un corazón de la montaña un corazón de las comunidades y lo urbano entonces de invitarlos a las personas a recorrer y conocer y acercarse a los diferentes proyectos y por qué no este de efectuar sus propios proyectos y de contribuir a contar con espacios más verdes más accesibles verdad este hablamos de ecoturismo pero bueno también podemos hablar que si uno tuviera tal vez recorridos urbanos diarios verdes disminuiría muchas cosas como por ejemplo hacer las cargas de estrés verdad y pues no nada más este agradecerles verdad e invitarles a que sigan cada quien con sus labores ayudando a tener unas zonas urbanas más verdes y más hermosas y darlas a conocer también pero bueno muchísimas gracias por acompañarnos y más hermoso y más hermoso y más hermoso